La verdad es que no, largamos de último, en la serie dimos una vuelta sola y tuvimos un accidente y fuimos remontando toda la carrera en la segunda vuelta, se me rompió la segunda, así que tercera y cuarta me costaba en cada retome de auto de seguridad, pues se largaba en segunda y yo salía con tercera pero bueno, fuimos peleando y estamos contentos que pudimos llegar muy adelante